Ha concluido la reunión entre autoridades de gobierno, el municipio y comerciantes. Nos trasladamos en vivo a este lugar. Y me pregunto, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta reunión? En este momento acaba de concluir una reunión entre el municipio y autoridades de gobierno. La presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, nos dará los detalles de esto. Arquitecta, buenas noches. Buenas noches. Bueno, informar a la población que en base a una carta que mandó nuestro alcalde, al presidente Evo Morales, ha estado el ministro, el ministro Romero, con la ministra de Planificación, con el ministro de Obras Públicas, escuchando y retomando los temas. Los temas importantes son tres, que es el acceso al nuevo relleno sanitario que requiere la ciudad de Santa Cruz, cuyo vencimiento es el 30 de junio. Estamos avanzando muy bien en la nueva escala de 50 hectáreas a 200 hectáreas. Otro de los aspectos que hemos tocado fue todo lo que se refiere al cambio histórico y la modernidad en la movilidad urbana, que empezará a implementarse con estaciones de transferencia y con los veretes en el primer anillo. Asimismo, el alcalde tocó un tema futuro, que es la provisión de agua de la ciudad de Santa Cruz. Hace un año pidió al presidente que se pueda ir mirando Santa Cruz de la Sierra en el departamento. Esto es una aflicción que tiene el alcalde. En pocos años vamos a quedar sin agua, a hacer una represa en el kilómetro 80, aunque no esté en la jurisdicción de nuestro alcalde, lo expresa como autoridad, como ingeniero civil. Y también se tocaron los parques metropolitanos Río Piraí, donde tendremos una ciclovía de 42 kilómetros que empieza en el municipio, los 20 kilómetros del municipio de Santa Cruz, y concluyen en el municipio de la Guardia. Son temas importantísimos, anexos a estos canales de drenajes que van a la zona sur, que en este momento presenta dificultades, como en el Distrito 13, Canal San Aurelio, fueron los temas más importantes. ¿Para esto se van a conformar comitivas? Ya se conformaron las comisiones donde los secretarios específicos, el arquitecto Roberto Áñez, el secretario de Movilidad Urbana, el secretario de Parques y Jardines, trabajarán con el ministro de Obras Públicas, la ministra de Comunicación y el viceministro de Economía, para viabilizar, a través de financiamientos o internacionales o propios, estos proyectos que requiere de forma urgente la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Arquitecta, por otra parte, también se sustuvo una reunión con la ACCC sobre la propuesta de reabrir la Plaza 24 de Septiembre, los días de Carnaval. Yo no he tenido ninguna más que una charla, hace unas dos semanas he visto la propuesta, pero lo que yo hago, una reflexión, una propuesta debe ser una decisión masiva. Si esta es una normativa de proteger sobre todo el patrimonio de la catedral, que representa un valor histórico y es patrimonio de la ciudad, debe verse. Si ya se entra a carnavalear a una cuadra de la plaza, veo no adecuada la idea de entrar y poder dañar alguno de estos patrimonios. Entonces, en mi criterio como arquitecta, pediría que se respeten las normas y leyes vigentes. Los vecinos del centro manifestaron su postura de quizás trasladar estos días festivos al cambódromo. Es otra alternativa, pero en este momento ya hablar del centro histórico, irse contra la mayoría, contra el resguardo, y una costumbre que ya hemos decidido cuidar, no es lo correcto. Para finalizar, arquitecta, ¿qué va a pasar con la reunión también que se sustuvo con los gremiales? ¿Entraron en cuarto intermedio? En este momento ellos pedían la presencia del ministro Romero, se ha quedado el señor Hugo Siles, donde piden que la policía boliviana coopere al municipio y no hayan más asentamientos porque no es correcto. Esto es una tarea de todos, de usted vecino. Esta es una recuperación de la ciudad. No se trata de autoridades que estamos de paso. Se trata de una lucha histórica que debemos conservarla, que es el espacio público para todos los vecinos. Muchísimas gracias, arquitecta Angélica Sosa. Es la información desde la Secretaría de Parques y Jardines.